Por suerte podemos decir que ya casi, casi la etapa de impulsión de agua está finalizada. Estaban haciendo el cruce, que es lo único que falta, dentro de la entrada de Mar de Cobo. Y bueno, más allá tendrán que, esperemos que en el transcurso de este mes, se junten con la empresa que trabajó sobre la cisterna y el tanque de agua. Así pueden hacer la conexión y prueba de los avances, de niveles del agua, a ver si es posible que Mar de Cobo, en poquito tiempo más, ya pueda estar usando el agua. Era una obra que empezó, que todos decíamos, vamos a tener agua y vas, vamos a tener, y en poquito tiempo, por atrasos o trámites o el no permiso de acceso a lugares donde tenían que traer el agua, la gente perdió la ilusión. Y cuando vieron trabajando la máquina en el campo y ahora acá en la entrada de Mar de Cobo, la gente está contenta, se vuelve a ilusionar, pensó que era una obra que iba a quedar parada. Desde el municipio siempre dijimos que iba a continuar, que estábamos cerquita de destrabar la situación. Y bueno, por suerte podemos decir que es así y que la obra está llegando a su fin. Bien, bueno, por otra parte también el tema de las tapitas. Se juntaron montones, ¿verdad? Sí, sí, por suerte hablaba más de 10.000 tapitas, la verdad no las pusimos a contar, pero eran muchas bolsas, muchos bidones, se hizo la separación porque piden, cuando reciben las tapitas, esté discriminada por color. Así que, bueno, trabajaron los vecinos, ONG, gente que trabajó ahí en el parador, vecinos se han acercado a ver qué era lo que estaban haciendo y la verdad tiene un muy buen fin, que tenemos que felicitar, la verdad, a ONG, Pequeño Gigante de la Costa, a Miriam y Roxana, como a la cabeza de esta ONG, que es un muy buen proyecto, muy lindo fin, tener un taller protegido, un hogar de día, luchar por crear obras o hacer adaptaciones para que los chicos con necesidades especiales puedan acceder a cualquier lugar, igual que nosotros. Así que, la verdad, nos parece sensacional la idea. Cuando nos la comentaron, enseguida pusimos todo a disposición de ellos como para que puedan realizarlo. Quedamos en que lo vamos a hacer el mes que viene en Marchiquita, en el centro de interpretación. Así que, bueno, hay que ayudar, los vecinos tienen que colaborar, tienen que separar tapitas, juntarlas, comunicarse con las personas. Y, bueno, la próxima etapa va a ser en Marchiquita. Acercaron gente de escuelas, gente de restaurantes. Así que, bueno, fue muy lindo y ya empezamos a ver qué otras actividades podemos llevar a cabo, como tener, por ejemplo, talleres de pintura, manualidades, yoga, diferentes actividades como para los chicos que, bueno, los incentiven y los ayuden en el día a día.